Cuando haces un amigo nuevo Javier apaga eso ¿Por qué? Porque ha venido un amiguito nuevo ¿Quién? El hijo de la vecina que ha venido a pasar la tarde Mira, ven, ven ¡Oh, el niño! Pero me da miedo Pero ¿cómo te va a ver? Javier, es un chico super majo, ¿a que sí? Sí, soy super majo Es que es un poco siniestro A nada digas tonterías Aquí os quedáis nervios jugando, eh Pasadlo muy bien, adiós Adiós, señora ¿Cómo te llamas? Javier, ¿y tú? Yo nunca digo mi nombre Pues qué bien ¿Así que tengo que afuera a los videojuegos? Sí ¡Ay, el casco más chulo! ¿Me lo prestás? No ¿No me lo prestás? No Vamos a jugar un juego, niño No, no ¿Qué son esas gritas? Javier ¿Chicos, todo bien? Sí, señora Nos estamos divirtiendo Ah, vale, vale Pues seguir divirtiéndoos Adiós Adiós, señora Llegó la hora de jugar, niño Cuando comes en casa de tu amigo Bueno, bueno, Javier Hasta que te quedas aquí a comer, ¿no? Sí ¿Y qué hay de comer? Ah, bueno, sí, sí Bueno, vas a flipar He hecho la comida favorita de Gonzalo Bien Ah, qué guay Bueno, 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 bueno La sopita de espinacas Toma Claro, Gonzalito Tu favorita Qué rica Toma, Javi, con la soña Verá, qué rica Te va a encantar Qué buena pinta tiene Sí, bueno, ya te digo Es la favorita de Gonzalo Siempre que se la pongo Se rechupetean los dedos un montón ¿A qué, sí, Gonzalo? Sí Pues nada, yo os dejo comiendo, ¿vale? Y disfrutar mucho de la sopita de espinacas Es que tiene trozos Javi, ¿no te gusta la sopa? Eh, no, no, que sí, que sí Que está muy rica A que llamo a mi madre y se lo cuento No, 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 pero no la llames No la llames, que me la como ¡Mamá! Dime, cielo A Javi no le gusta tu sopa de espinacas ¿Qué? No, no, a ver Pero que me la puedo comer, ¿eh? Cuatro horas he estado haciendo la sopa, Javier Cuatro ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? ¡No! Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer Como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? Como que yo me llamo María del Carmen Así que cogemos la cucharita, ¿vale? Empezamos a comer Eso es, Javier, eso es Sí, que está muy rica Sí Agustín, domingo, dominguez Hola, buenas Hola, ¿agustín domingo? Sí, sí, sí Bien, pase, pase, Agustín Bueno, Agustín, pues me vas a contar un poquito ¿Qué te pasa? Que nada, desde hace como una o dos semanas Hago como cosas raras con el cuerpo Vale, ¿cómo que cosas raras? Sí, son como gestos Como... ¿Ves? No sé, no puedo controlarlo Wow, la verdad que sí que es un poco extraño, ¿eh? Agustín No cabe duda O por ejemplo, también me pasa mucho que cojo objetos Y los tiro para atrás No sé por qué Agustín, ¿puedes recoger la planta? Sí, sí, perdón, perdón, ¿eh? Perdón Es que ya te digo que no me controlo Discúlpame, ¿eh? Wow, wow, wow Agustín, mira, yo en mis doce años de docencia Como esto, como doctor No había visto esto jamás Jamás Pero bueno, yo creo que lo mejor va a ser Que nos vayamos a la camilla Y ahí te veo, ¿vale? Venga, Agustín, pues me vas a abrir la... La boca, ¿vale? Y te voy a introducir el palito Así que vamos para allá No, 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 pero Agustín No hagas... Agustín, no te comas el palo, Agustín Bueno, mira, Agustín Esto claramente es un caso de... Bueno, mira, no sé ni cómo se llama No te voy a engañar Pero verás, el problema real de esto Es que es muy contagioso Y creo que me lo has podido contagiar Agustín Cuando tu madre te prepara la mochila para el recreo Vamos a ver, Javier Ejátate atento porque solo te lo voy a repetir una vez, ¿vale? One more time Vamos a ver, lo primero El bocata salami Esto no puede faltar Fundamental Me lo puedo ir comiendo ya ¿Qué? ¿Por qué? Porque tengo hambre Ah, sí, sí, toma, toma Luego te meto dos cachos de pan Pues acaso, ¿vale? Por lo que pueda ocurrir Luego un zumito también te voy a meter Y acuérdate de agitarlo, ¿vale? Así bien Antes de debértelo, ¿vale? Antes de debértelo lo agitas bien ¿Vale, Javier? Vale Bueno, luego se te olvidará A ver, Plataluque, ¿cuántos quieres? Eh, uno Te quito los cuatro y ya está No, pero que no quiere tantos, mamá Jolín, qué plasta eres ¿Eh? Venga, seguimos Te voy a meter también un cuenco de aceitunas, ¿vale? Aceitunas para el colegio Sí, y también te voy a meter un cuenco de pepinillos, ¿vale? No, pero que no me gustan los pepinillos Bueno, pues si no te gustan, lo compartes con tus amiguitos Mis amigos tampoco van a querer pepinitillos Bueno, pues cojas el pepinillo y se lo... ¡Ay, pepinillo! Pero la mochila está un poco cargada ya, ¿no? Ah, entonces no quieres que te veta el colacao, ¿no? Eso sí, eso sí Claro, con su brumito Pero espera, este es un poco pequeño Este, este sí, Javier ¿Dónde vas, mamá? Que eso no cabe en la mochila Que siempre que ya verás cómo entra Venga, anda, tira No entra, no entra Adiós, mamá Adiós, cariño Y acuérdate de los pepinillos, ¿eh? Que sí Sales al recreo a merendar Hola Hola, ¿eh? Estoy mierendiandio No me gusta que me hablen miestras, mierendio Perdón ¿Qué estás merendando? Bocatillo de pimiento Con aliento de rana ¡Qué peste! Es una receta familiar ¡Profe, el ruso me ha dado un pepinazo! He caído, te echo más aliento ¿Qué haces? Pues yo también te echo el mío ¡Qué peste! Huele a vinagreta Vaya, con qué batalla de alientos, ¿eh? Yo quiero participar ¡Profesor! ¿Profesor? Cuando tienes clase de chino Bienvenido a primera clase de chino Madre, ¿tú? Yo soy profesor Kakashi Y les voy a dar chino Prima clase Vamos a repasar los meses del año chino Ahí va Por favor, ir sacando vuestro calendario chino Eh, eh, novita ¿Tú, chico? ¿Tú cómo llamas, chico? Eh, ¿qué dice, hermano? ¿Qué cómo te llamas? Ah, el Rula Strongo ¿Lula? ¿Qué nombre es Lula? Ah, ¿qué no se dice Lula Strongo? ¡Rulas! ¡Rulas! No es tan difícil ¿A Rula? ¿A Rula? ¿Qué dice Rula? Eh, que nada, hermano Que se me ha olvidado traer el mapa mundis chino este Todo tiene calendario Un cariño, un criante Pero si voy a hacer calendario Yo me meto un paio por el culo Eh, te relajas, ¿vale? A ver si me voy a tener que hacer un arte marcial de esos chinos aquí Que yo soy capaz de partir la mesa, hermano ¿Qué? Ostras, qué daño Cuando la profesora te llama por otro nombre Chucu, chucu A ver, por favor Vamos a corregir el ejercicio 4, ¿vale? Así que, ¿algún voluntariado? ¿No? Bien, pues voy a elegir yo el nombre A ver... Venga, tú Cristóbal, el de la gorrita ¿Qué? ¿Cómo que Cristóbal? Eh, Cristóbal ¿Tú crees que esa es una contestación adecuada hacia el profesorado? ¡Pero vamos a ver, chatunga! ¡Que yo no me llamo Cristóbal! ¡Perdona, chatunga! ¿Me estás llamando? ¡Pues ahora que sí! ¡Pero que tú te estás inventando mi nombre! ¡Que no me llamo Cristóbal, tronco! Cristóbal, si te vas a empezar a poner chulito para chulita ¡Ya estoy yo, eh! ¡Ya estoy yo! ¡Tronco! ¡Ya no me llamo Cristóbal! ¡Más sobre esto lo tengo que decir! ¿Ya o qué? ¡Ah, no! ¿Entonces cómo te llamas? ¿Y? ¿El rulo es, tronco? ¡Que parece nueva! Bueno, vale, perdón Me he equivocado No pasa nada ¿Qué no pasa? ¡Claro que pasa, hermano! ¡Claro que pasa! ¡No va a pasar! Vamos a ver No, no, no Vamos a ver Yo le doy clase a 125 alumnos de este centro, ¿vale? Creo que es normal que al menos me equivoque una vez de nombre, ¿vale? Porque es muy difícil Porque todos tenéis unas caras y unos ojos muy diferentes Y todas sois horribles Creo que es normal que me pueda equivocar alguna vez de nombre No sé, no soy perfecta, ¿vale? Cuando le regalas un ordenador a tu abuela ¡Abuela, mira! ¡Tu regalo de Navidad! ¡Ay, un regalito, cariño! ¡Qué ilusión! ¡Dame la necesito! ¡Ojalá sea un patinete! Sí, hombre, un patinete para que te caigas ¡Esto no es un patinete! ¡Parece una armónica! ¡Fuu, fuuu! ¡Abuela, es el HP Chromebook! ¡Coron! ¿Qué? ¡Chromebook! ¿Y eso qué es? ¡Un ordenador todo guapo, abuela! ¡No, no, no! Yo no sé utilizar esto, Javier, toma ¡Descámbialo! ¡Que, abuela, que es súper fácil! ¡Mira el libretillo de instrucciones! Espera, voy al baño y te ayudo Ahora vengo ¡Oh! ¡Qué rápido se ha encendido! A ver, abuela, ¿qué tal? ¿Lo has conseguido encender? ¡Está una bala, está una bala! ¡Compánez! ¡Bien! ¡Hemos ganado equipo! ¡Bien! Javier, mía, Javi, me descarga un montón de programas súper guays ¡Este ordenador va como un tiro! Además, el mirable batería no dura 12 horas O sea que voy a estar aquí todo el día ¿Qué? No te lo pierdas porque en otra pestaña estoy chateando con un inglés en videollamada ¡Stuart! ¿Stuart, me recibes? Pues sí, hijo, lo que te contaba Yo tengo cuatro nietos y tú ¡Abuela, apaga eso! ¡Apaga eso! ¡Javier, que te calles ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!